Hola que tal, como están todas y todos, un cordial saludo, buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que nos vean Aquí su amigo y servidor, José Guadalupe Ruiz, pues de aquí de Cuchillos Artesanales Ruiz Echándole ganas, sacando pedidos, como por ejemplo este, les quiero compartir este pedido Es para un muy buen amigo de San Pedro Garza Y pues simple y sencillamente ya se va a esta pieza Y se los quise compartir antes de despacharlo ¿De qué se trata? Bueno, pues ya lo están viendo Es mi interpretación de un cazador blanco o White Hunter o White Hunter Pues simple y sencillamente es este modelo de cuchillo Es una interpretación mía, está hecho en acero al carbón O1 Lleva endurecido total, puesto que, pues como podemos apreciar aquí a detalle Lleva doble vaciado cóncavo o vaciado cuatro mesas Y filo en los dos vaciados Es integral, como podemos apreciar en la parte superior La guarda está hecha en latón Lleva cuatro remaches sólidos de latón de un cuarto Y un orificio para pasar su paracord precisamente Y pues bueno, es una pieza que les quise compartir En lo personal se me hace muy bonito diseño de cuchillo Y pues simple y sencillamente a quien deseo no como este Pues estoy a sus órdenes, con todo gusto se los fabrico La funda es para porte izquierdo Puesto que su propietario es zurdo Entonces como pueden apreciar Es para portarse al lado izquierdo del pantalón Está hecha en baqueta de primera calidad Y como todas mis fundas van curadas con aceite español Para que estén mejor hidratadas y tengan mayor vida útil Las cachas de esta pieza, no sé si ya lo mencioné Están hechas en asta natural de ciervo rojo Y pues bueno, es un cuchillo que la verdad se me hace muy muy bonito de diseño Nunca me lo habían pedido Por ello nunca lo había hecho Pero pues a quien quiera y guste uno como este Pues yo con todo gusto se los fabrico Que estén bien, cuídense mucho Y aquí estamos a sus órdenes No se olviden de visitar mi página web Por favor Cuchillosartesanalerruiz.com.mx Si ven este video por ahí en YouTube Los invito a que me sigan en mis redes sociales Ya sea Facebook, ya sea Instagram Y si lo ven en Facebook O en Instagram Los invito también a que se echen una vuelta a verlo en YouTube Por ahí le den un me gusta Se los agradecería muchísimo Y bueno, simple y sencillamente aquí les dejo un pedido más De cuchillosartesanales Ruiz Este se va, como ya les comenté Al norte del país Mario, muchísimas gracias por tu confianza En mi trabajo para hacer este regalo A tu señor padre De corazón te lo agradezco Y pues aquí estamos a sus órdenes Cuídense mucho Que estén bien Y ahí andamos ¡Suscríbete al canal!